¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenía caso? No, no, claro que sí. Claro que sí, porque el pobre Franco se siente fatal por no conocer su origen y lo entiendo perfecto. Eladio, cuéntame la verdad, cuéntamela. ¿Por qué trajiste a Franco a esta casa? ¿Qué pasa? Pero no entiendo por qué no registró a su hijo. A mí me parece muy triste que un padre no reconozca a su hijo. Julia, yo he hecho las cosas muy mal. Sí, muchos años dudé y negué que... que David era mi hijo por mi orgullo estúpido que no me dejaba hacerme la prueba de ADN. En el caso de David, aunque antes no se llevara bien, es diferente porque él siempre ha sentido que tiene a su papá, pero Franco... Julia, estoy muy arrepentido de tantas cosas. No te sientas mal. Y menos ahora que te llevas también con tu hijo. David está feliz y yo también. Es que, como te digo, uno comete errores y con el tiempo, con el tiempo se vuelve en contra uno. Pero no en este caso. No, eso... Ya. Ya se terminó. Y veo que quieres mucho a David. Es que... Es que... Ojalá todos me perdonen como tú, Julia. Pero no, Eladio, no te pongas mal. No. Es que... Es que he sido tan egoísta, pero te juro que quiero cambiarte, lo juro. Y yo te creo. Pero tranquilízate. Perdóname, Julia. Perdóname por todo lo que te he mentido. ¿En qué me has mentido? Mentiste. Cuéntame. Siempre te he escondido en mis errores. Te entiendo. Ahorita a mí me cuesta mucho aceptar mis errores. Bueno, ya que estamos en eso, necesito decirte algo sobre Franco. ¿Qué pasa con él? De hecho, te lo había mencionado. Ya cuando le diste las acciones, no debí molestarme contigo. No. Perdón. No, lo que hiciste es normal, te entiendo, pero me sentí obligado a darle parte de la empresa porque... Mira, después de todo, la verdad es que Franco es... Es otro hijo para mí. Y entonces empieza a tratarlo así. No lo trates solamente como tu hombre de confianza o tu mano derecha. Es que... Es que eso es lo que trato de hacer, pero... Se ha vuelto muy difícil. Sí. Sí, lo he sentido también. A medida que fue creciendo, se volvió distante. Yo también me alejé de él, pero estamos a tiempo de demostrarle que lo queremos. Julia, ¿nunca te pensó que lo haya traído y tú lo hayas tenido que cuidar? No. No, para nada. Cuando te vi llegar con él en brazos, me alegró. Ese día, aunque nuestra relación no era buena, me conocí a verte y... Saber que tenías compasión y buenos sentimientos por ese niño desamparado. Es que... Julia... Julia, Julia, Julia... No te imaginas cuánto te amo. No te imaginas. ¡Suscríbete! ¿Pasa algo? Nada. Estoy pensando cuánto te amo y todo lo que soy capaz de hacer por ti. Me estoy sintiendo muy plena a tu lado. Te amo. Dímelo otra vez. Te amo. Quiero ser tu mujer. Te amo. 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 yo no era nadie. ¿Y por mi esfuerzo? ¿Qué no ves? ¿No ves a dónde llegué? ¿Eh? El valor está en ti, en lo que tú hagas, no en tu apellido. Y no seas hueco, por favor. Tampoco tu valor está en un coche. Sí, pero... por desgracia en este mundo como te ven, te tratan. Hombre, hombre, no hombre, eso está todavía peor. ¿Qué quieres vivir? ¿De apariencias? Ándale. Cómprate un deportivo, ¿no? Pero entonces cómprate el mejor. ¿Para eso tienes acciones? ¿Entonces puedo disponer de las acciones? Vaya tú, es tu patrimonio, son tuyas. Así que ya estás grande para decidir qué quieres hacer. A ver, si Arturo Montenegro llega a presentarse aquí, por favor, no lo dejen pasar. ¿De plano? Sí. Señora, ¿y si insiste en verle a usted? Bueno, si llegara a entrar, por ningún motivo me dejen a solas con él. ¿Por qué, tía? ¿Qué pasa? Tía. Nina, eh, luego hablamos. A ver, Nina, mira, aquí está la lista. La venta de boletos fue un éxito, de hecho, ya nos quedan muy pocos. Mira, estoy aquí para hablar de eso. ¿Entonces? Quiero que sepas que ya no tengo dudas. ¿De qué? No, no te entiendo. No te hagas la mustia desgraciada. Andas con mi marido y se quiere divorciar por tu culpa. Aquí está lo que me ofrece Arturo para asustarme con él. Supongo que tú puedes mejorar esa oferta fácilmente. ¿No es así? Lo que estás diciendo no es verdad porque no tengo absolutamente nada con Arturo. Tú y Arturo me han estado viendo la cara de idiota todo este tiempo. No es cierto. Estoy muy bien con mi marido. Tú nos viste, a ti te consta. A él lo puedes engañar, pero a mí no. Maldita zorra. Perfectamente bien lo que he hecho, así que ten mucho cuidado con lo que dices. Ahora te haces la digna, pero te advierto que no le voy a dar el divorcio. Es que lo que ustedes hagan es cosa que a mí no me importa, Nina. No tengo la culpa de que no sepas retener a tu marido. ¡Suéltame! 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 ¡Te juro que no respondo! No, 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 no serás la mujer que te va a sacar de aquí por no saberte comportar. No, 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 por favor. Dios, a ver, espiria. No, 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 por Dios. No, 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 por favor, Nina, vete, por favor. Vete. Antes de que termines de perder la dignidad que te queda. Sé muy bien que le diste arras a Arturo porque te quieres quedar con él cuando dejes el labio. No, no te lo voy a permitir. No tienes ni idea de con quién te metiste. Ya. No es suficiente. Ya. Ya, sube, abuela. Suéltame. No, déjala, 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 que no sabes quién soy. No, 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 no. No importa quién eres. No te voy a dejar que te venga tu julia. Caridad. Ya, déjala, déjala. Ya, ya, ya. Ya, ya. Caray, lo que te ofrece Arturo no es nada despreciable. El 10% de su negocio, hay bastante ganancia para ti, ¿sí? Hay muchos beneficios para cualquiera que quiera asociarse conmigo. Por eso debo escoger con cuidado si hago negocios con Arturo o contigo. Soy consciente que la licitación que ganaste es muy importante. Si me ofreces algo mejor, puedo elegir por tu consultora. Piénsalo. ¿Te conviene que trabajemos juntos? Dame unas horas, déjame analizar esto con calma y quizá te haya llegado una propuesta.